nada será de raíz nada será de raíz será tiempo de nada mi nombre es Gustavo Adrián Cerati y raíz y raíz yo no soy de esos artistas que tengo un nombre y después hago un disco nada será de ti boca nada te vivo y también para mí significa una bocanada de aire además de la bocanada de humo que también me gusta soy un fumador consciente de que tendré que dejar así que ojalá que se transforme en bocanada de aire tendré que dejar raíz cerati bocanada en vivo sacarlo de raíz septiembre 26 y septiembre 25 será tiempo boca y raíz cerati metropolitan teatro cerati gustavo boca radio punto 5 la verdad que la mayoría de las cosas que termino explicando tienen que ver con la estética me gusta como suena y y eso es lo más importante take canino la mayoría de las cosas que termino y eso que salvo pueden tener como suena diáonal las cosas que sirивают y eso es lo mejor äischen con la structure